Avanza de manera exitosa el hexagonal de fútbol mayores de 35 años que se juega en la cancha del barrio Ciudad de la Pipatón. Bueno, es un hexagonal que se está jugando en la cancha de la Ciudad de la Pipatón, mayores de 35. El campeonato comenzó la semana pasada, igual hoy comienzan equipos nuevos y hasta el momento se han reportado en nombres de los equipos el combo de la chava, el combo de los socios. De los cuatro equipos faltarían por nombre porque hoy se definen los nombres. Igual hasta el momento se jugó una fecha, la semana pasada se jugó la fecha los socios con la chava. Este certamen que apenas comienza se encuentra en su fase de todos contra todos. Bueno, este campeonato se va a jugar solamente entre sábado y domingo. El sábado desde las 5 de la tarde y domingo puede ser también 5 de la tarde. Este espectáculo es bueno en la cancha de la Ciudad de la Pipatón. Les invitamos para que estén pendientes en esta veteranía que siempre se juega con alegría y con entusiasmo en la cancha de la Ciudad 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 de la Ciud ¡Gatón!